Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Se ha desatado un pavoroso incendio en Zacatera, esto en los predios del propio Instituto Central Vicente Cáceres. En este lugar, pues fue necesaria la presencia de los miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes al recibir la alerta se desplazaron de manera inmediata con varias unidades hasta este sector para tratar de sofocar las llamas. El subteniente Raudales del Cuerpo de Bomberos me brinda mayores detalles. Buenas noches. Buenas noches, así recibimos lo que es la llamada que se originaba en un incendio en Zacatera, en grandes proporciones aquí en los predios del Instituto Central, desplazando la estación número 3 de bomberos en la unidad 165. A cinco elementos en el lugar, logrando controlar lo que es el incendio y evitando de que se propagara a lo que es la colonia Primavera, en la parte de abajo. Rápidamente, digamos, se hizo lo que es la etapa de enfriamiento y extinción total de lo que es la Zacatera. Subteniente, aquí podemos nosotros visualizar algo. No hay un tratamiento preventivo de estas Zacateras, pese a que se trata de los predios de un instituto, de un centro educativo. Como pueden ver, la maleza está demasiado grande. Eso da mucho que decir de que no se da mantenimiento a esta zona. Y aparte de lo que es la Zacatera, se crean lo que es muchos animales ahí y los zancudos. Y puede causar lo que es algún tipo de enfermedad. Y también puede ser refugio hasta de maleantes. Ahí, pues, fue necesaria la presencia o equiparse con varias unidades porque amenazaba con llegar a una colonia que se encuentra aledaña. Sí, se hizo lo que es el trabajo respectivo para poder sofocar lo que es las llamas en el lugar y evitar que se propagara a la colonia que es la más cercana, que es la colonia Primavera, por la parte baja. En otro punto también, aquí más adelante donde nos encontramos, hablamos de la colonia 21 de febrero. Se dio otro incendio en Zacatera. Sabemos que ustedes no lo atendieron, pero tiene conocimiento que se recibió la alerta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, era otro incendio en lo que es Zacatera, también que amenazaba lo que es las viviendas aledañas al lugar. Se desplazó lo que es la estación número 4 del carrizal para poder sofocar lo que es las llamas, logrando asimismo eficientemente el trabajo y logrando sofocar en el lugar para no causar daño a lo que es las casas aledañas. ¿Todos estos incendios, será que están siendo provocados, subteniente? Como pueden ver, ya se está acercando lo que es la temporada de verano y mucha de la maleza ya está seca. Entonces, se propaga lo que es el fuego, ya sea por mano criminal o por causas naturales. Muchas gracias al subteniente Raudale del Cuerpo de Bomberos. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto, regresamos hasta el estudio principal.